¡Gracias! Los procesos, los momentos difíciles que estamos pasando, amén Dios es bueno Si usted quiere puede sentarse, vamos a leer sentado esta noche Digo el día de la iglesia, la mañana que se haga Amén Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que se concede esta noche Para así estar ministrando la palabra de Dios Queremos tomar este tiempo para conversar o charlar un momento con ustedes acerca de un tema Quiero que los hermanos presten atención a esta palabra que vamos a ministrar en esta noche Queremos que el Espíritu Santo nos ministre en este día de la madre especial, amén Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 Allí vamos a leer la palabra de Dios Señor te doy gracias esta noche porque tú Eres bueno porque para siempre son tus misericordias Te damos la gloria porque por tu misericordia estamos aquí en esta noche No por nuestro mérito Dios Porque nosotros no merecíamos tu misericordia Pero a ti te flujo Señor En redimirnos, rescatarnos Y por eso yo te doy gracias y te doy la gloria en esta noche Y quiero que tú me ayudes a entender que debo prepararme en esta noche del día Para parecer a causa de tu santo evangelio Con valor y contemplanza, amén Gloria al Señor Gloria a Jesús, aleluya Antes de leer la palabra de Dios Hoy quiero hacer una introducción Y quiero recordar a los hermanos que tal vez están pasando Por un momento difícil, en un proceso, en una necesidad Y están sufriendo de alguna forma u otra Porque usted sabe que todo quien quiera hacer la gloria de Dios Va a padecer y va a sufrir en esta tierra, amén Pero evidentemente nosotros podemos entender por los estudios Y por el estudiar la palabra De que el dolor en el ser humano no es algo nuevo El dolor es antiguo Se remonta al libro de Génesis capítulo 3, verso 16, 17 Cuando el hombre peca delante de Dios Dios da una sentencia Y le dice a la mujer multiplicaré los dolores en tu parte Y al hombre le dice con dolor comerás el pan Del sudor de tu frente te mantendrás Y con dolor comerás el pan Que vas a comer O sea, desde ese punto podemos entender que La naturaleza caída del hombre Tiene una relación con el dolor Y con el sufrimiento Sea cristiano o no cristiano Hay padecimientos en el ser humano A tal punto que desde que el hombre nace Desde que el ser humano nace Nace llorando, maravilla Desde que sale a este mundo Sale llorando Y la mayoría de veces el ser humano Nace llorando y muere sufriendo Una enfermedad o una situación difícil O sea, el ser humano está sujeto al dolor Muchas veces nosotros somos cristianos Y estamos aquí en la iglesia, lo estamos gozando Pero si nos ponemos a meditar En los familiares que no tienen a Cristo En su corazón Con la revelación que tenemos en nuestra mente De lo que le ocurre al que no es cristiano Eso no debe de producir tristeza Porque mientras nosotros estamos aquí gozándonos Y disfrutando de la presencia de Dios Ellos están en peligro de ir al infierno A pasar la eternidad sin el Señor Amén Y eso nos produce esta especie de tristeza Porque ellos no tienen Al Señor Jesucristo En su corazón Hay una relación del ser humano con el dolor Y quiero leer En esta noche En la segunda carta Antigoteo capítulo 2 verso 1 Crece ahí sentado Ahora suble conmigo Y vamos a A leer estos pasajes bíblicos Yo quiero ministrar esta conferencia En esta noche Bajo el tema Sufriendo penalidades Por amor a Jesús Ese es el tema que quiero Ponerle O el título A esta charla Que quiero transmitirle a ustedes esta noche Vamos a leer la palabra de Dios En la segunda carta A Timoteo capítulo 2 Verso 1 adelante Adelante vamos a leer La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Dicen así Tú pues Hijo mío Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Tú pues Sufre penalidades Escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo En el verso 3 Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel Que lo tomó Como soldado Y también El que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente El labrador Para participar De los grupos Debe trabajar Primero Considera Lo que digo Y el Señor Te dé entendimiento En todo Amén Amén Gracias Señor Este pasaje bíblico Que nosotros Hemos leído Usted lo puede analizar Teológicamente O comúnmente Y yo creo que Desde que lo leímos Ya nos comienza A la luz De lo que El apóstol Pablo Quiere transmitirle A su hijo En la fe Timoteo Pero también A los cristianos En esencia Al pueblo de Dios En general Y En el desarrollo De este mensaje Yo quiero analizar Algunos pasos El primer paso Que quiero analizar Es que Nosotros No estamos sufriendo Por sufrir En el Evangelio ¿Cuánto han padecido En algún momento Por causa de Jesucristo? ¿Alguien ha padecido En alguna ocasión A causa del Señor? Bueno Tu sufrimiento En el Evangelio No es en vano A través de este De este mensaje Vamos a analizar Que nuestro sufrimiento O nuestro padecimiento Es con esperanza El segundo punto Es que vamos a entender De una vez y por todas Que nuestro sufrimiento No es en vano Lo tercero es Que el padecimiento Por Jesús Determina El amor Que yo tengo Hacia Él Escúcheme Tu padecimiento Por Dios Determina El amor Que tú tienes Hacia Él ¿Cuánto lo estás siguiendo En esta noche? Dependiendo De lo que tú sufras Por el Señor Eso va a hacer Entender Qué tipo de amor Tú tienes por Él Y cuántos puntos Vamos a entender Que por nuestros Padecimientos Seremos recompensados De una forma gloriosa Y eterna O sea Usted está aquí Pero no está ahí Sentado por estar Vamos a ver Lo que dice el apóstol Pablo En el primer versículo En esta noche En el primer verso Pablo le está diciendo A Timoteo Que se esfuerce En la gracia Que es en Cristo Jesús Cuando Observamos Esta palabra Que Pablo le da A Timoteo Le dice Esfuérzate Debemos recordar Lo único que Dios Le dice a Josué Recuerda en el principio En el libro de Josué En el capítulo 1 Dios le dice Fuerza Y sé valiente Porque la meta Que tiene el cielo De Dios Para poder cumplirla Tiene que esforzarse Y ser valiente Aunque la salvación Es gratis Tú tienes que luchar Para tú conseguir Tu corazón Si en aquella ocasión La encomienda Que tenía Josué No hubiese sido Compleja E importante Dios no se Toma la molestia De decir a Josué Esfuérzate O sea No es un hombre común Que está diciendo a Josué Esfuérzate Es Dios Que está diciendo a Josué Yo te estoy diciendo Que te esfuerces Porque lo que viene Es difícil Y si tú no te esfuerces Y no te calientes Vas a desmayar En el camino Y ese consejo Que yo se lo daste Por hoy en esta noche Ustedes tienen Una corona preparada En aquel día Pero solo Los que se esfuerces La van a conseguir El que no se esfuerces No tendrá su corona ¿Alguien puede decir El nombre de Dios? Por eso 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 Porque el hombre Este hombre Aquel hombre Aquel hombre Tiene un encomienda Es un pastor Tiene personas Que están Bajo su cuidado Que él debe enseñarlo Debe instruirlo Es joven Muchas veces A los jóvenes Lo tenían en poco Paco también le aconseja Y él dice Nadie tenga en poco Tu juventud Si no Sé ejemplo De la ley Le está aconsejando Le está capacitando A causa De la ley Hacia el No en Timoteo Dios bendiga También a otro Aquí podemos observar Que el apóstol Pablo Está preparando a Timoteo Para que vaya enseñando La siguiente generación Que iba a venir Pablo es un hombre Que está bien preparado Por Dios Porque Pablo es un líder Que sabe Que no estaré En la tierra Para siempre Porque Habemos personas Muchas veces Que porque tenemos Un liderazgo O Dios no Vamos en una área Pensamos que nosotros Estaremos ahí Para siempre Y a veces Queremos quedarnos Con lo que Dios no ha dado Y no queremos Transferirlo A la siguiente generación Pablo no es Ese tipo de líder Pablo es un líder Que sabe legar Y entregar la antorcha A la siguiente persona Que vendrá Él le dice Lo que has oído Le miente mucho Un testigo Esto encarga A hombres fiel Que sean idóneos Para enseñar también A otros Pero me llama la atención Las dos frases Que usa Pablo Fieles e idóneos O sea Pablo sabe Que va a pasar De la antorcha A alguien más Pero él se preocupa De que los que reciban En la encomienda Sean personas Preparadas Y capacitadas No quiere decir Que no hubiesen tenido Imperfecciones Todos tenemos Imperfecciones Todos tenemos Fallas y errores En algún momento Lo hemos cometido O lo vamos a cometer Como hombres Mujeres caídos Que somos Pero Pablo dice Que sean fieles Porque hay personas Que son fieles Si Pablo dice De algo que busque Personas fieles E idóneas Porque lo había Que quizás No hubiera Un gran volumen Pero podía haberlo Personas fieles Es una persona confiable Una persona idóneas Es una persona Que se le pueda La encomienda Y la puede cumplir Pablo Tiene este entendimiento De que el evangelio Debe seguir caminando Ahora luego Que no estuviera Nosotros debemos Pretener esa misma Preocupación De que si Dios Te ha dado un talento Dios te ha dado Una capacidad Te ha dotado De algo Y tú sabes Que tú no vas a estar Para siempre Y hay alguien Que tú le puedes Transferir La sabiduría Que tú tienes Tú puedes hacerlo Porque eso ayuda A levantar ¿Lo ven? Por eso El apóstol Pablo Le está diciendo Lo que no creo Él sabe que Él no debe estar Para siempre Por eso Él tiene esta preocupación En el versículo En el versículo 3 Dice Tú pues Sufres penalidades Este es Uno de los versos Donde yo quiero Hacer hincapié Pablo le dice En el versículo 3 Tú puedes Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Pero yo creo Que tú analices Algo en este momento Y es que tú Tienes que observar En qué momento Pablo le dice A Timoteo Sufre penalidades Cuando Pablo le dice A Timoteo En esta carta Sufre penalidades Ya Pablo es un anciano O sea Pablo no está Empezando el ministerio Dándole este Conselo a Timoteo Escuche bien Lo que había pasado Ya con Pablo Dice cuando Pablo Le escribe Esto a Timoteo Ya es un anciano No es el Pablo Que está empezando El ministerio Dice Aquí ya Pablo Había sido Apedreado Oiga bien Ya había Nafragado en el mar Ya la viva No la había dormido Ya había recibido Los latigazos Por liberar La joven Que tenía Espíritu De eliminación Ya había Ya había Aparecido Hambre Desperos Amenazas De muerte Etcétera Dice Por tanto Pablo Sabía lo que Le estaba diciendo A Timoteo Porque ya Él lo había Vivido Pablo le está dando Un consejo A Timoteo Para este consejo Ya es lo que Tenía en su cuerpo Tenemos que tener Cuidado con esto A veces Queremos dar Un mensaje Queremos dar Un consejo Y yo también Estoy incluido Ahí Porque en algún Mento Quizá yo lo haga Queremos dar Un consejo Y un mensaje De algo Que ni hemos Vivido Ni estamos Viviendo Y ahí Es que dice Santiago En el capítulo 3 Hablando acerca De él Dice Preocúpese Por no hacerse Maestro Para que no Reciba Mayor Condenación Porque a veces Nosotros queremos Hacernos maestros Y enseñan Muchos A los demás Pero las clases Que estamos dando No nos las aplicamos A nosotros mismos ¿Por qué Pablo Es un prototipo Importante Para nosotros Analizar Y captar El ejemplo De él Porque Pablo Se cuidaba Le da un consejo De algo Que él vivía Pablo no le dice A Timoteo Supre penalidades En el libro De los hechos Cuando el respaldó Le da y cae al piso Que estaba batiendo A los cristianos Pablo no le dice A Timoteo Supre penalidades Luego que ya Él tiene un mundo De batallas De procesos Y de dificultades Ese es Pablo Que fue apeteado Y fue dejado Por muertos Es el Pablo Que duró días En el mar Naufragando de noche Sin saber a donde iba Es el Pablo Que en la era de Malta Es picado por una víbora Donde la gente Esperaba que muriera Porque a nadie Que lo picaba Una víbora En ese entonces Podría seguir viviendo Es el Pablo Que había padecido Hambre Desvelos Ayuno Situaciones difíciles Y ahora Pablo Le dice a Timoteo Sufre penalidades Él no le está diciendo Yo quiero que lo sufres Él está diciendo Prepárate Porque en el camino Al creyente Debía un proceso difícil Situaciones donde siente Como que quiere tirar la toalla Como que no puede seguir más Pero como buen soldado Desde el Cristo Que tiene que seguir Caminando Por encima de los procesos Y de la necesidad Hay una esperanza Hay una esperanza Para los que luchan Hay una esperanza Para los que caminan En fin A empezar De los vientos Y de la marea Pronto llegaremos Puntos Y el mundo Al capítulo Y dice a Timoteo Sufre penalidades Como un buen soldado Desde el Cristo ¿Alguien va a poder decir El nombre de Jesús? Bíblicamente Usted tiene que entender Lo que le ocurre Al que quede ser justo Y recibir su salvación Vamos a leer el libro De los salmos Capítulo 34 Verso 19 ¿Alguien puede leerlo? Salmos 34 Verso 19 Veamos En voz alta Muchas son Las aflicciones Del justo Pero que todas ellas En el carácter Oiga lo que dice Ahí en esta pinta Muchas son Las aflicciones Del justo O sea La Biblia te está diciendo Que el que quiere ser Justo Y yo creo que Esta iglesia Se gusta Delante de Dios Entonces usted está En esa línea De aquellos que van A padecer Persecuciones Por causa de Jesucristo Pero hay una palabra De esperanza Que dice Pero de todas ellas Le duro a la actividad Yo sé que ahora Esto está pasando Por un momento De dificultad Pero la Biblia Te está transmitiendo Una señal Y te está diciendo Al final de la película Usted te tira victorioso Porque Dios No puede dejar Desamparado Y dice Dios dijo De que me decí Pero el mismo Duro desamparado Ni su siguiente Que mendigue Dios no te va Desamparar Él siempre Va a estar contigo El Cristo le dijo Y ve aquí Estoy con vosotros Hasta el fin Del mundo El proceso fuerte La necesidad Esta es terrible Porque Dios Sigue vivo Dios sigue vivo Y Él lleva la victoria Por encima De donde vive El Cristo Alguien puede leer Primera carta de Pedro 4 18 Alguien puede leer Primera carta de Pedro Capítulo 4 Verso 18 Para continuar Analizando Lo que le ocurre A aquella gente Que quieren ser justo Y quieren salvarse Porque si usted No lo sabía Si usted Se quiere salvar Va a pelear Una guerra Nunca cometas El error De pensar Que Dios Es injusto En algún momento Él siempre Es justo Él siempre Tiene la razón La Biblia dice Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Dios no falla Dios es inmutable Dios es mentadero Nosotros somos Polvo y sinista Lo que merecemos Es castigo Y por su misericordia Están aquí Respiando Esta noche ¿Alguien quiere Primera de Pedro? 4 18 Le hago ¿Alguien quiere Los que padecen Según la voluntad De Dios Encomienden Sus almas Primera de Pedro 4 18 Si el mundo Con dificultad Se salva Que la hay Un tío Y el pecador O sea Volvemos a tener Otro versículo Que nos arroja a luz De que el justo ¿Cómo se va a salvar? Con dificultad Con dificultad Estamos leyendo La palabra De Dios Sea Pues si tú pensabas Que el anonero Era simplemente El abogón No, no, no Aquí se pelea Aquí se batalla Aquí se lucha Aquí se retiene La corona Para que ninguno La tome Aquí hay que Pelear Aquí hay que Batallar Yo quiero continuar El último El siglo es Juan 17 Maravilla Juan 17 Allí estaré Leyendo Para acometer Este punto Y cerrar Con los que vienen Porque te quiero Te quiero llevar A donde quiero Que tú Llegues conmigo En esta noche Para que tú Entiendas Por qué Estás en la iglesia Porque a veces Hay personas Que vienen A la iglesia Y a veces No saben Por qué Están Allando A condenarse A veces No entienden El sentido De por qué Son cristianos A veces Entienden El norte De por qué Dicen Adiós Vamos aquí A leer Estas cosas Juan 16 33 Ajá Estas cosas Os he hablado Para que en fin Tengáis paz En el mundo Tendréis Afición Pero confiar Yo he vencido Al mundo Amén Pero hoy día Dios ¿Tú sabes Porque hay muchos Cristianos Que se frustran En el camino Y a veces Cuestionan a Dios Porque no se documentan En la palabra La palabra Te documenta Para que tú sepas Por qué está ocurriendo Cada cosa Cuando usted ve A un cristiano Que viene a reclamarle A un líder Y a decir No voy a ir a la iglesia Para esto y para aquello Es porque no está documentado De la palabra de Dios Porque si tú lees La Biblia Te vas a encontrar Con un jo Que era inocente Y no le había hecho Nada malo a nadie Y le matan Diez hijos Le matan Todos sus animales Y al final Lo único que le queda A la mujer Porque se atarra a los pisos La mujer dejó Dice la Biblia Que era la mala Que le metió la piscina Dice la Biblia Pues en realidad La mujer La mujer que le quedó Y ya fue Que le dijo Maldita Tu Dios En esencia Eso ocurrió Pero te encuentras Con un hombre Que es inocente Y comienza a padecer Situaciones difíciles No cualquier situación Aquí no hay nadie Que le haya matado Diez hijos Aquí no hay nadie Que haya sido más rico Que los orientales Y le haya dedicado Todo su dinero Y al final Viene una llaga Que es desde la Cornilla de la cabeza Hasta la planta De los pies Y este hombre Tiene todo El argumento necesario Para cuestionar Al Dios del cielo Pero ¿sabes lo que dice? Jehová Dios quitó Jehová Dios Dios Jehová Dios Y no sé el nombre De Jehová Bendito Entonces eso Está teniendo la mente De este hombre Si argumentos Vamos para reclamarle a Dios Vos lo tenías todo Desde el principio Desde que mataron Los diez hijos Después de decir Señor Perdón Porque no hay nadie Que sea antes Le mata a los diez Pero eso no es todo Le quitan la riqueza Y al final Le quitan la salud Y él dice Jehová Dios Jehová Bendito Sea el nombre De Jehová Bendito ¿Usted entiende? ¿Usted entiende Lo que está diciéndote Hombre? ¿Usted entiende ahora Que sus argumentos De reclamarle a Dios Porque le falta El medio de casa No está bien? ¿Usted entiende Que porque usted Le falta un plato de zapatos No puede venir A controlar el nombre de Dios? ¿Usted entiende Que cuando usted comió O usted no comió Hoy Pero no puede decir Que Dios no lo ama A donde usted No le ha comido Ni yo Ni ayer Ni ayer Ni ayer Dios sigue siendo Bueno Dios sigue siendo Bueno Dios sigue siendo Lo poderoso Aleluya Porque es Bendadero Y es eterno Cuando vayamos A hablar de dolor Y cuando vayamos A querer controlar A Dios Tenemos que mirar La cruz Porque el Hijo De Dios Es el heredero Es el heredero Y termina crucificado En una cruz Y antes de ir a la cruz Él está turbado Él está sufriendo Está sudando Casi copa de sangre Y cuando dice Pasa de mí esta copa Él entiende Que Dios como quede grande Y dice No señor No se haga Como lo que va Haciendo voluntad El Hijo de Dios El Hijo de Dios El migénito Que se encarnó El que vio la eternidad Antes de que las cosas existieran Cuando él tiene El querer Le damos a sus padres Y dice No se haga voluntad Señor Apucha Dios me está Crucificando A cualquier humano Está crucificando A su hijo Y su hijo Lo glorifica Y su hijo Lo bendice Hay tres ejemplos Que Pablo da Para referirse cristianos Que caminen En este camino Del barrio Uno es El soldado Que milita El segundo es El atleta Que lucha Oigan los ejemplos Que Pablo usa Para referirse a nosotros El tercero es El labrador Que lucha Oigan bien ¿Qué es un soldado? En la cual Era el pasado Un soldado Era alguien Que era apartado Para luchar En un batallón La disciplina Del soldado Era muy estricta Los que han ido A la milicia Como mi hermano Los más saben Que los soldados Los policías Reciben un centro Donde son entrenados Son capacitados Los policías Tienen una disciplina Pero los soldados Tienen otra Un poco más superior Porque al soldado Ninguno 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 que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar A aquel Que lo tomó Por soldado Vamos a detenerlo un poco Ninguno Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida Pablo ¿Tú me estás diciendo No sé Que yo no puedo Trabajar Que yo no puedo Tener negocios No es eso Lo que Pablo Está diciendo Pablo te está diciendo Que aún En los empleos En los negocios Que tú tengas Tú tienes que Demostrar Que eres cristiano También ahí Y si tú sientes Que el negocio Que tienes Te está enredado Te está bañando Tu vida espiritual Que sea Oro 24 Estás diciendo Desentrédate Y apártate Porque tu primera Encomienda No es enredarte Ahí Es obedecer A aquel Que te tomó Por soldado Voy a dar un testimonio De algo Que me ocurrió Hace unos días Hace unos días Yo he conseguido Un empleo Esta Que tengo Como tengo Necesidad económica Lo tomé Porque Necesitaba Así que eso Y el empleo Podía darme Oportunidad De trabajar En el otro Que tenía anteriormente Pero luego que Tomé ese empleo Comencé a ver Que me estaba Enredando Mi mente Comenzó a llenarse De presión Tenía que correr Desde el motor A una velocidad Que era un poco Fuera de lo común Porque tenía que llegar Rápido a otro lugar Llegar rápido a otro Pero cuando veo Nuevo empleo De texto Estoy viendo Que me están Impulsando Hablar mentiras Como tengo El Señor me ha dado La oportunidad De ir Ministrando la palabra En diferentes lugares El Espíritu Santo Comienza a ministrar Mi mente Y a decirme Ronan Eso está mal ¿Cómo tú vas a predicar En los lugares Luego de que tú hayas Hablado mentiras En aquel lugar Porque me están Impulsando a eso Y la carne humana Caída Quiere acceder Pero qué bueno Que tenemos El Espíritu Santo Aquí Amén Aleluya Entonces Cuando Estoy presionado Con ese nuevo empleo Que tengo Es que Cuando tú Quieres hacer Algo 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 Te recuerda Cosas El mundo Que tú Estudiado Viene a tu mente Y te causa Una especie De impondaridad Cuando tú Quieres hacer La voluntad De Dios Tu carne Es caída Quieres hacer Lo contrario Pero ahí está La palabra En tu memoria Diciendo que Está mal Está mal No lo haga De ese modo Alguien le ha pasado Que estaba a punto De hacer algo mal Y Dios le dice No lo haga Diciendo No me falle No me falle La palabra De un ministro Que le dice A teco a vos Es mejor Un puño y bien Con descanso Que dos puños y bien Con fatiga Y adhesión De espíritu Una noche A las 3 de la madrugada Me levanto A leer la palabra Y me senté En el nombre Y le dije Señor Dígame Si ese trabajo Me va a hacer daño Ya me estaba Produciendo daño Por ahí Hoy en la nación Si ese trabajo Me va a hacer daño Revela En tu palabra Ya yo me habría Cañado un pie Por estar Depresionado Cuando leo La Biblia Llego a esta Carta de tu nombre Y llego Al verso 4 Que dice Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A 3 de la mañana Sentado En el noble De mi casa Entonces el Espíritu Santo Me dice Yo no tengo Que enviarles Por cuenta Para hablarte Yo tengo que hablar Por mis palabras Porque Dios Le habla A tu espíritu Ya tenía una tarjeta Donde me pagaban Diariamente 300 pesos De gasolina Tenía una cuenta De banco Donde me estaban Repositando dinero Ahí llega La batalla Ya yo había Hecho planes Con el dinero Que yo iba a entrar Ahora Despojarme De eso Está creando Un dolor Volvemos A Pablo Don Timoteo Sufre Penalidades Como buen Soldado Le estoy diciendo Que por ustedes Seguire a Dios Va a padecer Ahí no comencé A padecer Bueno Tengo una Berudita Con eso Que me entraba Yo no pagaba Y con los otros Pagaba la casa Y tengo Un ahorrito Ahora vuelvo Para atrás De nuevo Algo me está Batallando Pero la Biblia Me dice Sufre penalidades Como buen Como buen Soldado Ninguno Que milita Se entreguen Los negocios De la vida Aquí Que los dos Se los Dijelizan Mañana Entrego La tarjeta Entrego Todo Yo prefiero A Cristo Que tres pesos En un lugar Yo prefiero A Cristo Obediencia Yo de eso Mi Dios Me ha desamparado Y yo sé Que nunca Me ha desamparado Es mejor Puro y miedo Con descanso Que no Puro y miedo Con fatiga Y inclusión De espíritu Usted no depende De tres pesos Usted depende De Dios En el cielo Que lo mantiene Vivo En el medio De los que tenga Para que sea El nombre De Jesús Usted No puede votar Y ese es un trabajo Y si Dios Quiero sus 30 20 años Y trabajar Porque es Dios Grande y poderoso Es el reto Y verdadero Es inalve Vamos a su nombre Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él le dice Y también El que lucha Como atleta No es cobrado Si no lucha Legitimamente Oiga bien Un atleta ¿Cuántos saben Aquí lo que es Un atleta? Amén Como nuestro pastor Fue bolseador Él sabe Que si el bolseador No lucha Legitimamente Entonces no podrá Nostear a su contrincante Eso es un tipo De atletismo ¿Por qué Pablo Está señalando Al cristiano Con el simbolismo De un atleta Con la metáfora? Porque Pablo Sabe que el atleta Si lucha Falsamente No va a lograr El objetivo Para lo cual Fue recomendado Como atleta Nosotros tendremos Caídas Y dificultades Pero ahí no está El asunto El asunto Es que el atleta Muchas veces No sé si usted ha visto Programas de carrera De atletismo Que han habido atletas Que corriendo Han tenido problemas En fracturas En las piernas Y han caído Al piso Pero ellos se levantan Y con su herida Ellos siguen caminando ¿Alguien ha visto Esos tipos de videos? En estos días Subieron un video Donde a mí Moreno Que iba corriendo Y se fracturó Una pierna Y cayó Y perdió fuerza Pero él tuvo Fortaleza Y se levantó Y me llamó mucho Algo la atención Y el padre Estaba dentro Del estadio Y salió a la pista Y lo tomó de la mano Y lo ayudó Y llegaron juntos A la meta A alguien Que hoy le está Recibiendo Una señal Tal vez tú No lo fractures En el camino Pero hay un día Grande Que te toma de la mano Y de aquí La fe Cada vez Un día Que está solo Dios está con usted Un día Que está aquí Pero Dios Está aquí Va levantando Y a tu lado Que sigan caminando Está abriendo La calle Lo tercero Lo último ejemplo Que usa Pablo Es el labrador Porque el problema Porque el problema Es que muchos De nosotros Queremos convertirnos Hoy Y queremos que Mañana Dios No dé el carro La casa No dé la cuenta De banco Y la visa azul Para viajar A cualquier parte De mundo Pero aquí Cuando uno confronta Con el ejemplo Del labrador ¿Usted cree que Como un labrador Siembra trigo A los tres días Va a aconsecharlo? No No, no, no Oiga como dice El labrador Para participar De un fútbol Debe trabajar Primero El labrador Sigue el bravo El bravo Tiene que parar La cosecha No, no, no El labrador Tiene que luchar En contra de la maleza Que a veces Quiere cubrir el trigo Tiene también Que luchar Con los vientos A veces Tienen torrenciales De agua Que le aleja Toda la cosecha Y se la da Y entonces Tiene que volver A sembrar De nuevo Y esperar Todo tiempo Más Hasta que la cosecha Cree que Él pueda recoger Los frutos Vamos a tratar Diciendo Hay muchos de ustedes Que van a dar tiempo Luchando y batallando Pero no se cansen Sean como el labrador Que esperan Y trabajan Para poder Le cosechar Los frutos Alguien tiene Conocido Así Oiga lo que dice Pablo Soldado Atleta Y labrador ¿Qué tienen Esos tres personajes? En común ¿Sabes lo que tienen Esos tres personajes En común? El soldado Lucha por la victoria El atleta Lucha Por llegar a la meta El labrador Trabaja Para recibir Frutos Ninguno De ellos Hace su Oficio Al azar Cada uno De ellos Lucha por un motivo Porque sabe Que al final Vas a recibir Una recompensa Tiene un propósito Tiene algo Que lo hace Combinarse Así El cristiano Lucha por la victoria Final Alguien está luchando Por su victoria Final El cristiano Lucha Porque Dios Pronto Le da una corona A el cristiano Como se le da La corona A la atleta Cuando va El cristiano Lucha Como el labrador Cuando siembra Porque el cristiano Sabe terminar Recibirá Los frutos De una vida Eterna Gloriosa Como nuestro Señor Jesucristo Donde estaremos Con el Por los siglos De los siglos Y yo quiero decirle A los hermanos Que están aquí Tendiendo a usted La iglesia Al azar Usted está peleando Porque usted Está por alcanzar Una meta Usted viene a la iglesia Porque aquí Yo no voy a Tener que ser Cada día Yo voy a seguir Te parando Porque usted está Esperando A que nadie Está esperando A que el cristiano Usted está Esperando A que el cristiano Usted no viene Así que Debe de pensar Debe de la iglesia A perder su tiempo Usted está aquí No levantando Usted está caminando Hacia la coroa Hacia la victoria final Usted tiene una meta No piense Que su dolor Es en barro Pronto Su dolor Va a ser recompensado Va a ser peleado Lucha Lucha Sube Realidades Como un soldado Por causa de Jesucristo Porque pronto Va a ser recompensado Por lo que estaba Diciendo Hoy Alguien para Decir el nombre De Jesús Lucha Como un soldado Lucha Como un soldado Lucha Como un soldado Mañana Tendrás una victoria Mañana Tendrás una victoria Tendrás una victoria Mañana Tendrás una victoria Ninguno De ustedes Quedará Sin recompensa A todos Ustedes Será recompensado Solo Que luche Definitivamente Llegará La victoria Final Tengo Un aplauso A la victoria De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria Tendrás una victoria Tendrás una victoria Tendrás una victoria